La doctora Yamakis dijo que tu examen médico de este mes fue ayer. Ah, no más si cierto fue ayer. ¿No te lo hiciste, Bea? Verás es que tengo una piriririnche hueva. Estaremos juntos a las 24 horas hasta que todo esté bien seguro, mijo no quita. ¿Ecuahul, te vas a quedar en mi cantón? ¿E qué es este cuchitril? Es parte del jale, son cajes del oficio. Este es el refugio número uno. Y tengo tres refugios más que... Ah, esta madre lo llama refugio. Estas son las tareas del hogar. Las asigne de forma equitativa. ¡E qué flojera! ¿Cómo que te da flojera, mijo no quita? ¿Qué te parece si lo decidimos con un piedra, papel o tijera, vale? ¡E buena idea, me parece cool! ¡Hagámoslo! Uno, dos, tres, piedra, papel o tijeras. Tijeras, 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 tijeras. Oye, hoy tenemos un tema excitante. Tiene todos los sentimientos que cualquier serdo podría tener. Odio, placer, alegría, placer, tristeza, placer. Eh... voy a intentar conquistar la... Hola. Tu cola jajaja. Quítate la ropa, Peter. Espera, ¿cómo sabes eso? El tío Ben lo dijo. Hola, señor Bjorsson. ¿Tiene queso a la venta? ¿Qué si tengo queso a la venta? ¿Tiene quesos a la venta? ¿Qué si tengo quesos a la venta? ¿Pero tiene queso de oso? ¿Policías? No. ¿Qué le decías? Está bien. Vengan, pasen. Las bajas se salieron de control. Ayuda. Me hice 14.605. Bajas. Admonos, ZZZ. Joder, esto sí es por no. Chichotas así de grandes, Peter. Normamu, he venido para coger. Quiero darte las gracias esta vez. Espera. Todo el mundo va a olvidar que eres Spider-Man, excepto tu novia. ¿Qué mamada? Puto. Ya me enojé. Qué culero. No. Te geograph 먹고, Think. Ayuda. umi